Buena da, buena ase, buena esa, adiós, es que mete la rata loco It's me Muy buenas chavales y bienvenido, eso no voy a pasar a la grilleta Hoy venimos en ranked, venimos con la ratilla y venimos en la main, vale, las cuentas que vamos a subir a chavos Bueno, a chavos, a master, a grandmaster, mi objetivo es grandmaster Pero bueno, a ver como se pone por el tema de la mudanza, me quita bastante tiempo Y bueno, pues esta cuenta la dejamos en diamante y por no jugarla, por el tema de la mudanza, me la han bajado Esto tiene una cosa buena y una cosa mala, la mala, pues que, bueno, ya la he metido en promo, vale, esta es una partida ya de la promo diamante La mala es que me han bajado, la buena es que tenía, me daban veintipico puntos en diamante Con lo cual, al bajar de, a platino uno, y ahora estar en promo, si subo seguramente me den treinta Con lo cual es cargarse más fácil y yo la que tal compañero, la matáis Vale, bien, la matan, la matan, perfecto, pues yo me voy a pasar No me cortes el back, perfecto, no me he llegado Pues eso, lo bueno que tiene es que me van a subir bastante el MMR Ya sabéis que cuando te bajan, pues el MMR sigue igual Eso es por lo de que te dan quince puntos y cositas Porque te pone que estás en una liga, pero el MMR es inferior y pues te da menos puntos, vale, para que lo sepáis Cosa que a mí me parece mal Yo sinceramente, si pone que estás en oro o tal Tantos puntos, que te dé lo mismo que si estás en tantos puntos, ¿sabes? Que sí, que así lo que hacen es a la gente que es, bueno, está musfeándose aquí tan rápido Pero, no sé, es que, o sea, la frustración que te da muchas veces cuando tienes la cuenta, por ejemplo, el win rate negativo Es que tienes que ganar como veinte, treinta partidas seguidas para que se te equilibre el win rate O dogear las promos Eh, ¿qué pasa? Pues que es que la frustración que te da Si estás jugando y, pues, te dan Quince puntos y luego te quitan Dieciséis, pues, te dan ganas de matar a alguien Y yo lo entiendo, eh, sé que a mucha gente le pasa Lo entiendo Pero bueno, lo he dicho, lo bueno que tiene esta, pues que ahora Al bajarme, pues, estoy en promos Y subimos a la diamante, pues, el eso Así que yo, de hecho La gente que me sale diamante dos y cosas así Así que, bueno, como veis, cuando la ratilla contra Chienzoado, que es ahora mismo el god tier de la jungla Que lo subí a Youtube, si no lo habéis visto, tenéis el vídeo en el canal, ¿vale? De chinzao, el frouke Lo van a nerfear, aprovecharlo, porque está bastante fuerte Pero, chavales, ya me gusta la ratilla y lo he dicho Vamos a hacer el game inverso Ya sabéis, game inverso significa ganar la línea contraria Esto no se lo suelen esperar Incluso en estos celos, da lo mismo O sea, cuando, hasta que no llegamos, yo creo, hasta diamante dos, diamante uno Pues, la gente, pues, eh Uh, qué buen es tú, madre mía, el bardo Está muerto, está Uh, se lo lleva el bardo, pone el knife, bueno Tengo flash, eh Vale, quiero que lo matas, lo matas, lo matas, eh Pero, hijo de mi vida, si tiene el low, si va a morir Bueno, bardo con tres kills Primera sangre y tres kills Ahora el problema es que da oro Ahora lo que hay que hacer es que bardo no muera Porque es que ahora mismo, si era de carry y se carga bardo, pues ya está Bueno, pues nada, a ver Eh, ha salido bien el game, pero, pues, putada Yo no me llevo a ninguna kill, ya sabéis que es bueno Llevarte kills con la ratilla en early Porque, eh, el snowball que metes es, es brutal Eh, pero yo que sé, chavales Eh, por cierto, mucha gente que se mueve en el canal Y quiere aprender a jugar a la ratilla Y me trae una guía desde cero, ¿vale? Para, 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 para monguis ¿Vale? Para, para, para monguis me refiero yo porque era monguis Cuando empecé, vale, yo era muy, muy golpeado Vamos a ir a por este, eh La putada es que no tengo el tres Y con el tres le metieron en el low y se quedaría jodidísimo La putada es que este tío tiene barrier Así que hay que aguantarla ahí un poquito ¿Vale? Vale, para ella está chintada, si no da tiempo, llega rápido No se muere Se muere, ¿no? No se muere, no te creo, loco No sé cómo se ha salido, no sé O sea, tenía el red y el veneno Voy a morir, de hecho, yo si no sé A ver si puedo subir rápido Nada, me muero Me muero, no Qué puta, qué mala suerte Porque no se ha muerto O se ha jurado y digo, se muere Encima, recordad cuando te mueres Pues si no sabéis, se te hace la cura, se te hace invisible ¿Qué pasa? Pues ya me he quedado a echar un cable a esta mujer Eh, putadita, chaval Eh, bueno, vamos a pillar Eh, cojones Me vuelvo, loco El anillo, para pillar un poco de AP Ya sabéis que, de normal, pues Intentáis rusear la vara Vara explosiva, vale La vara amarilla Pero, compañeros, está ahí chintado Es que me da un miedo cuando Lo ven, que está por ahí Y le da igual Eh, me da mucho miedo Yo lo pingueo 20 millones de veces Mucha gente puede enfadar cuando pingueas tanto Pero, chavales Es lo que Vamos con el trinquet rojo Para ver si está Trinquet rojo, recordad que tiene más rango que la Q Con lo cual, eh, puedes aprovecharte de eso De, eh, talán De acercarte a un seto Lo vas a ver Pero él no te ve porque el rango de la Q Es inferior al rango del smite rojo Que mucha gente no lo sabe Y eso es buenísimo Porque muchas veces lo estás viendo Y el tío no sabe cómo te está viendo Se queda en plan Buah, lo sé, la voy a liar Que flipas en el abuso y estas dos Que está ahí Matémoslo ¡Mátelo! Así que bueno, vamos a la bolding de nuevo Porque es la línea que tenemos dominante Y siempre hay que abusar de las líneas que van ganando ¿Vale? Recto Vale, bien Pensaba que se lo llevaba a bardo otra vez, gente Pensaba, jurado, que se lo llevaba bardo otra vez Y me dan ganas de haber matado a alguien ¿Qué tal se va a acercar? Así se acercaba un poquito Pero no Pero bueno, le dejamos Le mandamos el mensaje que es lo importante Y ya está Vale, la bolding va muy bien El medio Está puseando mucho Sabiendo que el chinzado está por la parte de arriba Y bueno La cosa es Nosotros tenemos que intentar que la bolding vaya Más gorda imposible Porque es nuestra línea que va ganando Siempre líneas que va ganando Darle cañita Líneas que van perdiendo Pasar un poquito ¿Vale? Así que ahora mismo De hecho Midlane no va mal O sea, la midlane A un Es que hemos tenido más Porque es que vamos Se ha tenido que dar a uno literal Pero a uno, ¿eh? O sea, la habéis visto vosotros Podéis echar la patalaz Tenía el veneno Tenía el veneno Con las seis cargas Más el rojo A ver, no éramos AP Pero coño, que hace daño, ¿sabes? Eh, esto se lo ha hecho antes Sí, porque está a subir nivel Vale, esto se lo ha hecho antes Recordad que cuando el escapamento Lo mata, sube nivel Que sale arriba a la izquierda No sé si es que pone cinco Por eso es que ha subido nivel Que sin cierre lo ha matado Y pues Menos mal Así no toma esa experiencia, ¿eh? Eso está bastante Bastante Gucci Vale Voy a volver a ver el smite Para hacerme los golems Y así, pues, subir un poquito Así no tenemos que baquear A ver si este también se lo ha hecho Este... No, este es nivel uno Este no se lo ha hecho, ¿veis? Este sigue nivel uno Por eso no lo hacemos tan rápido Cuando veis que un campamento Cuesta más que otras veces Dicéis, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que ha subido nivel Bueno, igual lo sepáis Mucha gente no entiende Que con los campamentos Cuando lo matas Y te aparece Sube nivel Que tenéis el vídeo de Carthus De la pentakill de Carthus Que explico justamente Esto del tema De cómo funciona la jungla Cuando mata Sube de nivel Para rushear niveles Vale, estamos usando Un poco de esta señorita Vale Cuidadito compañero Que te va a... Madre mía Este es un valiente, ¿eh? Este es un valiente de tripas Lo que voy a hacer Yo es intentar ir a por el... A por su blue Porque como voy a ir para abajo Y se va a hacer el cagrejo Me voy a ir para el blue Eh... O voy para... Voy a llegar a este Buah, si llego, ¿eh? Que se me termina el invisible Recordad que cuando... El invisible tiene una velocidad de movimiento ¿Se muere? Uf Madre mía Se la ha jugado Yo creo que si sigue andando Se hubiera muerto igual Pero claro Se la ha jugado, ¿eh? Vale Lo bueno es que Vamos a ayudarle a bucear Que esta experiencia me viene a mí súper bien Igualmente le voy a quitar el blue, ¿eh? Vale, bien Esta experiencia me viene muy bien Porque así me recupero un poquito Por la muerte de Erly Lo bueno es que la bolding Va fuerte Tenemos el bardo de carry este Que está reventando el tío O sea, va con cuatro kills Se ha hecho chinzao El dragón Era de esperar Nosotros aunque supiéramos Que se está haciendo el dragón No podríamos haber Ir para allá, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis Hay dragones que los tienes que vender En plan No puedes Es que si vas vas a morir Si vas, mueres Te flamea todo tu equipo Y lloras Y lloras bastante Y no es que llores poco Es que lloras Pero... Y la señora esta al final Madre mía ¿Para qué se queda? Se ha quedado con un par de huevos, ¿eh? Me ha quedado con un par de huevos Vale Buena vez en esto Con la calmita Lo he dicho con chinzao Mucho cuidadito Porque es un counter natural De la rata No me da tantos problemas Lo único es la R La R la odio Porque la R Cuando tú le metes todas las cargas Sorto si él se la ve Claro Le mantienes la R Todo el tiempo Hasta que se terminan las cargas Entonces no puedes pegarle Y si le has tirado a un doble Por ejemplo Se tira ahí un año Si hace falta Pero bueno Ya digo yo Que me preocupa menos Que otros campeones Pero te jode, ¿eh? Bastante De hecho ahora está muy fuerte Ahora es goctier Así que ahora vimos Para que veáis Estamos jugando contra el goctier En la jungla Y en la main O sea Ostras Que viene el papado post Vale, bien Tiramos ahí Toma Vale, viene No podemos feichear Así que vamos a dar la vuelta Vale A volver el coge No me va a gastar Stunz, señor Buen flash, hijo Para que veáis Que esto pasa Hasta las mejores familias Vale, está adentro, ¿eh? Está adentro 100% Hola, guapo ¿Qué tal? Vale, se ha quedado Un para La Gwen Así que como está Muerto Belkov Está muerta Karma Y está muerto el Jinza Vamos a tirar aquí Unas plaquitas Súper guapas De esas que dan gustito Así que nada Voy a acercarme Porque vienen ya los niños Vamos a pusearlos rápido Antes de que vengan Para que no nos maten A los nuestros Vale, bien Dejárselos a Oriana Porque ya que estoy aquí Pues que se lo lleve ella Vale, bien Ahí me lleva ese sin querer Pero bueno Así No mueren otros minions Y sacamos aquí Las plaquitas Que esto me viene a mí Vamos Me viene especial Uh, vamos a ir a por él No sé Bueno Basta muchísimo Compañero Menos mal Ah, puta Va a morir por mi culpa Porque no me da cuenta La Camille No esperaba la Camille O sea, esperaba la Karma Bueno, la Karma me da igual Vale, he puesto chill No voy a decirle nada Entonces Creo que no me la esperaba Sabes, la Camille No puedo quedarme Porque es buen nivel Vamos a pillar el diente de Nashor Y vamos a pillar las botillas Y nos vamos ya directamente Para la parte de abajo Para limpiar lo que nos queda Pero bueno, a ver Eh, no está tan mal Porque hemos matado Pero el problema es que Yo llevo 5 asistencias Y eso me va a retrasar mucho la build De hecho ya tendría el El este El Nashorcito Vale Ojito, eh Vale Con cuidado No nos vea Sinzao está ahí arriba Vamos a montar a esta rápido Vale Sinzao está haciéndose el blue Vale Tengo el trinket rojo Ese está adentro ¿Veis lo que os digo? ¿Veis? Estamos viéndolo Pero no me ve a mí ¿Vale? Está ahí, está ahí Está ahí esperando Pero hijo mío Que te está volviendo Gracias por Me ha hecho el blue Sabes el tío O sea, me ha hecho ¿Veis lo que os digo? El trinket rojo Te pones a rango Y tiene un poco más de rango Entonces, ¿qué pasa? Que Sinzao se pensaba Que nos lo estábamos viendo Y estaba en plan Tío, chaval Que se está viendo todo el mundo Estaba escondido Es como el que se esconde Detrás de una farola ¿Sabes? Y le está viendo todo el cuerpo Es en plan Tío, ¿qué estás haciendo? Pues sinzao estaba igual Estaba escondido Pero no Vale La puta de escamor Toriana Pero bueno Ha matado Camil Camil está fuerte A mí me jode bastante Por la R Pero bueno Tenemos el Zon Y vamos a hacerlo De tirar el labo doble En el suelo Así que voy a hacerme esto Y vamos a tirar para arriba Si se quedan Hacemos esto rápido Ya Lo bueno es que Cuando tienes ya Un poco de apell Ya veis Que limpias súper rápido No tienes problema Para limpiar Vale La van a idear La van a idear 100% Vale Se puede poner yo Vale, bien Pues aquí hablando De uno de vida Pues la One side De uno de vida Tal cual Es igual que el Iberkoth de antes Pero bueno Como veis Lo que Rito te da Rito te lo quita Luego te lo da Otra vez A ver Que yo no me he escapado Se ha escapado la otra Tendría que haberme yo Uno de vida Pero ya me tenéis Vale, bueno Nivel 9 Bien Vamos Naizo Y Deberíamos paquear ya Para poder Pillar Buah Me muero Si tiene la E Si hubiera tirado la E Si hubiera tirado la E Si hubiera tirado la E No voy a cabrón ya Porque me han metido la W Y no tengo flash O sea me llevo a atrapar A ver si me da tiempo A pegarle A activar la cosecha Aunque no toque la E Digo si me da tiempo A activar la cosecha Pero que va Si hubiera tirado el dientenazo Si Hemos avisado esta carpa En top lane Para que puedan abusar De ahí de la línea Y Directamente ya tenemos El dientenazo Si hubiéramos tirado el dientenazo Lo hubiéramos matado Quiero hacernos el dragón Por cierto Que está este tío Haciéndose el heraldo El dragón Tendría que ser nuestro Vale Sale otra placa Supongo Vale Vamos al dragón Rápido A ver si viene mejor Más que nada Porque lo hacemos más rápido Que yo tengo el diente Y con el diente Pues limpia bien Pero si vienen Chavales Mejor Mejor que mejor No vamos a quejarnos No nos quejamos En plan Vienes bien No vienes malo Vienes que ven Compañero Por favor Te lo suplico Yo te quiero Pero ven Vale bien Es que con ace Lo que mete la E Lo que mete la E Me encanta En plan Vale Bueno Van a tirar el top lane Porque tiene el heraldo Así podemos matar nosotros Alvarus este Y tirar Torre Hola guapo Vas a morir Lo sabes Lo que mete la gata Le hemos tirado La W para que no Viera hacia el sitio Para que no escapara por ahí Solo pudiera escapar Hacia ese Y ese morir Lo que puedo intentar hacer Es la que os mola Muchos Que es la tryhard De matarlo Mientras viene de base La cosa es que A lo mejor viene alguien más No lo sé Vamos a venir rápido para acá Vamos a dar rápido a la B Para cancelar la Q Recordad que si queréis cancelar rápido la Q Le dais al back Vale A la B Y ya canceláis A ver Por dónde estás hijo Ahí está Perfecto Creo que me da tiempo justo De meter la Q La verdad es que tengo los otros por arriba Me da un poco de mid Vale Se muere, ¿no? No me fastidio Y no le pego a bolsa Eso es normal Lo hubiera matado Pensaba que se moría Quería dejarlo en plaza Mira, por querer dejarlo en plaza Ah No O sea, me ha acabado Me cago en la leche Tío Soy un desgraciado, ¿eh? A desgracia Digo, se muere 100% Otras Ay, Dios No me va a contar la cabeza O sea, a ver Me ha visto antes Buscándome por ahí Pero no me va a contar He venido tan rápido Bueno, pues hemos tirado la torre bien Puta guita, chaval Hostia Se ha escapado uno de vida Yo lo he dicho Yo tengo una desgracia Con los surrenders Y con lo de agente uno de vida Pero es que Lo de uno de vida Empezó el año pasado Y ya se arrepentió Es que siempre igual Yo no sé qué le pasa De hecho Hicimos el meme Del ítem este Del collector De hacérmelo Que podría funcionar el veneno Lo que pasa es que en esta partida No me lo voy a hacer Porque no Necesito rusear El tema del daño Vale, a ver si viene el alguno Vale, viene este Queda con este Vale Queda con el stun Vale, va a matar Encima es la puta R Por querer salvar al bardo Es que el bardo no se hubiera escapado Pero es que la puta R Tío, que asco le tengo a esa habilidad Os lo juro Es que le tengo mucho asco a esa habilidad Con la R Bueno, es que de hecho Te pasa con Timo Bueno, con cualquier personaje Que me da daño De dos Vale Daño por segundo de estos Esa R te da todo el asco Lo bueno es que el bardo no ha muerto Que es que no quería que muriera Porque da recompensa, gente Por eso no quería que muriera Porque imaginaos que sinzao Mata a bardo Se lleva la 300 de la kill Más 400 que se lleva a ti ¿Sabes? O sea, es que es un pastizal Vamos a pillar ya esto Recordad que con la ratilla No pillaba un mítico No hace falta No renta No te da nada Ni te pega Es que no te da Power Spice Te da más Power Spice Pillar el rabadol Que lo que es el En sí el daño De los míticos Vale, bien O sea, solo pillamos un mítico Si vamos con Exhaust Por ejemplo Vale, con la Con la runa Se estafa a curarnos Que ya lo expliqué en un vídeo Pero si no, no Vale, bueno Vamos a tirar esto La KS en la torre Le acabo de hacer, eh Vale Acabamos un KS Vale, bien Bueno, vamos a ir con Asse Por si acaso Me he distinzado Pero no voy a pillar El KB Se lo voy a dejar La putada de Asse Le pasa A ver, que yo ahora Tengo cinco kills Pero a Asse Le pasa lo mismo que a mí ¿Sabes? La pobre O sea, no ha pillado una kill O sea, va 2-1 En full asistencias La Asse de las asistencias Lo he llamado Bueno, esto tiene que salir ya Lo bueno es que ahora Ya no son 20 segundos ¿Vale? Cuando se pone en amarillo Lo redujeron bastante Entonces cuando se pone en amarillo Y Aska Va a salir inmediatamente No tienes que estar ahí Parece que estás esperando un año He tirado la putura muy pronto Por cierto Voy a meter las carguitas Pero bueno Es que La diferencia De cuando tienes Lo he dicho El siguiente de Nash Es frutar Por cierto, se me hago ya No pegaba Vale, bien Tengo la R Tengo la R A ver si hay alguno aquí Que se asome un poquito Como este Berko Creo que ha tirado la Barrier Si no tira la Barrier Se muere No tira la Barrier Si no estaba muerto Tío, soy una desgracia Con esto Pero bueno Esta ha sido la Barrier No ha sido que se haya uno de vida Nos hubiera acabado igualmente Pero bueno Está mal Vamos a backear Porque tengo 2.000 pavetes Y es mucho Vale, a ver Yo no puedo acercarme en primeras Porque me tira a mí la E A ver si luego la R Y ya está Cuidado Cuidado Que nos la quiere liar El Barrier ¡Loco! Le viene a caminar por aquí No Vale Vamos a ayudar a Wen A ver Se muere Sí Cuidado Con Camila A tope Camila Venga aquí No te salgas fuera Vale bien Ni tan mal Ni tan mal Joder macho Me da el Luden No quiero que me dé Para que no me revele Y me da el Luden Bueno vamos a ir por aquí Hola guapo Hasta luego Sí, sí Voy al dragón Voy al dragón Iba a pulsear primero Pero bueno Vamos al dragón ya A ver No creo que hubiera venido directamente Vamos a quitar el ping Muchos me preguntan ¿Por qué tiro los subdobles A los wards? Sobre todo los pings Y cosas así Porque el abudoble Era visión Y no tienes que estar dentro Porque si no tendría que entrar Al centro Para quitar el ward Vale Porque tú ves al ward Cuando estás en invisible Y cuando sales de la Q Al fin ya no lo ves Yo para que lo sepáis Que es por eso Sí, sí Voy a pulsear a ward Lo iba a hacer ya Porque hay que portar el nasol Y cositas así Por arriba Así que vamos a pulsear esto rápido Para generar presión aquí Y ya con esto Y un bizcocho Ahora lo ha pulseado Me encanta como pulsear la lata Con una Es que sientes un poder Que flipas Vale La putada es que me quedan 200 Para pillar el Para pillar esto Es que no No quiero vender la La poción todavía Es que todavía te puede servir Aunque a lo mejor Te debería haberla vendido Haber pillado Es que es mucho Lo que pasa es que Creo que todavía Me hubiera tenido que esperar un poco Mira la buena ahí a tope Casi se hace Casi se hace a uno ¿Sabes? Y casi se lo hace Vamos a quitar aquí el guard Ojo chistado No se va, eh No nos ven No nos ven No nos ven Pero va quedando ahí Coño Que se ha quedado Que se ha quedado en el margen ¿Sabes? Claro Le he tirado doble Pero se ha quedado justamente En el margen Bueno, ahora Nos hacemos el lazo Hostia, estuve Se ha quedado ahí en el margen El tío Con un par Vamos a hacerlo Esto No lo pueden robar Ni de coña No creo que vengan Pero es que es inchinzado Yo me puedo quedar aquí Flasear fuera Y volver con el Con la piña Tengo la E y el Smy Son prácticamente Como dos mil de daño Esto para nosotros Y ahora vamos a pillar Ya el rabadón Y vamos a ir directamente A por el runa Ya sabéis Huracán de runa ¿Por qué? Porque así puedes pegarle A varios a la vez Incluso Cosa que Lo he dicho muchas veces Pero no lo sabe Si está en línea recta Y tú le metes Con la R Pues lo que pasa Es que le metes Tres básicos a un tío Significa tres cargas del brino Al instante Pues eso está bueno Tanto de AD Tanto AD como de AP Es que odio No, es que me ha revelado Los minions Saben que estoy por aquí Por los minions Es que me revelan igual Buena da Buena ace Buena esa Adiós Lo que mete la rata Loco Oh Dios mío Vale Me voy a morir Puta R Bueno Ha gastado la R en mí Eso es bueno La puta es que Ha flaseado Y quería ir a por Belk En montarlo Luego ya me cago la karma Y no se escape Porque si no empieza a poner Escullitos y cosas Pero bueno No tiene ahora el No tiene R Bueno No es como O sea El bardo se muere Hasta luego Nos matan Lo que mete El 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 Vale Tenemos ya esto Tenemos ya esto Ahí hemos por un peón Poco nosotros Podríamos habernos Dar la vuelta Por el otro lado Y haber luchado allí Pero el problema es que La R de Cuando está Camille Digo no me da tiempo Me voy a morir igual Pero bueno Ha gastado la R en nosotros Con lo cual Por ejemplo Para defender No la tiene Nosotros recae 100% Para que se haga el blue Oriana Que así vive la parte de arriba Y limpio Que se haga el busito A nosotros no nos hace falta Nosotros vamos súper gordos O sea Tenemos muchísimo daño Pero Pero mucho O sea Es que ahora mismo Cogemos Si has visto al Alvarus Cogemos a cualquiera Le metemos la Y ya está El único problema Es chingza Es que justo Hay un Vale Cuidado No se han visto Vale No Fuck Me cago Ay que asco Tío veis Se hubiera muerto Pero claro Tira la R Y es feliz Y claro Todo mi No vale para nada Si le tira la R Es feliz Déjalo Es feliz Es feliz Tira la torre Que pase Es como que voy Para el otro lado Pero mentira Venga ya Coño Cuidado Madre mía Uff Como sabía Que iba a tirarme Todo ¿Sabes? Por eso he tirado La W Doble Si os he dado cuenta Me va a tirar todo Va a creer Que voy a pasar Por abajo Y me va a tirar Todo el combo Si me llega De Raku Me muero Uh voy para allá Creo que lo matas AD carry ¿Sabes? Aquí yo la ratilla Pero esto es una P carry Al que Mete lo mismo Vale A ver Si vienen Pudo Es que vamos a taquear La tiramos O sea Estamos aquí todos Así los minions Quedan para el El inhibidor Y a mí me da tiempo Va a quear Y nos hacemos el dragoncito Y es pre-alma Y si pillamos Allá el arma de fuego No me queda nada No me voy a pillar Que me quedan Me quedan nada ¿Sabes? No me quedan 100 De nada De cosas Así que bueno Tenemos los 3 inhibidores Fuera Ahora se diría Hacernos el dragón Podemos incluso esperar Al Nashor Y pusear todas las líneas Y ya está Los 3 inhibidores fuera Lo tienen jodido Y aparte con la R De la rata Puedo tirar las dos Tores Que esto es buenísimo Ya lo sabéis vosotros Así que bueno De hecho voy a hacerme esto Con la R La verdad es que No tengáis miedo De usar la R Porque Eh Bueno nada gente Espero que os haya gustado La partida Recordad suscribiros Activen la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada gente Deu ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!